Nora Barrientos y también la directora de ONEMI, Carmen Fernández, para hacer un catastro más completo desde el aire y verificar la situación que ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes que cubre aproximadamente 16.000 hectáreas de terreno bajo el agua. Se espera además durante las próximas horas la visita del director nacional de Vialidad, quien también deberá evaluar los daños en infraestructura vial. Según lo que daban cuenta ayer, al menos ya sumaban más de 500 millones de pesos en pérdidas. Los invito a que escuchemos ahora las declaraciones del subsecretario de Agricultura, quien está en nuestra zona, y también de la intendenta Nora Barrientos, quienes dan cuenta de esta situación que está enfrentando la región de la Araucanía y la zona sur de nuestro país. 71.000 personas están damnificadas. La mayoría de los ríos se han salido de sus cursos y están, bueno, inundando los potreros, las viviendas y sectores urbanos también de las ciudades, barrios completos en el caso imperial. Hay varias comunas en Chile que aún están declaradas bajo emergencia agrícola producto de la sequía, y veremos cuál es la situación actual de estas comunas hoy día. Ahora, si es necesario, nosotros adoptaremos todas las medidas que sean necesarias, pero primero tenemos que levantar la información lo más adecuada posible, y para eso es que nos hemos distribuido incluso con el subsecretario del interior para hacer un levantamiento de lo que ocurre hoy día en la región. Bueno, las complicaciones no solamente son los dados, se han registrado además derrumbes. La entrada norte a San José de la Mariquina, por ejemplo, está cortado el tránsito absolutamente. En Lanco, en la ruta 5 Sur, ayer se vivieron minutos bastante complejos, se estuvo a punto de cortar el tránsito en esta zona. Y bueno, lo que preocupa ahora básicamente en nuestra región y también en la zona subre es que conforme avanzan las horas, cuando ya se ha calmado un poco la lluvia, aumenta la posibilidad y riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Hay que decir que las casas están muy húmedas, así es que el cuidado radica por ahí, especialmente con los niños y la gente de la tercera edad. Es lo que podemos contarles hasta este minuto, cuando comienza nuevamente a llover en la región de la Araucanía, en Temuco, precisamente, Mauricio y Mónica. Te agradecemos la información. Buenas tardes. Bueno, y un poco más al norte, empezó la entrega de ayuda para los damnificados por este temporal que también afectó a la región del Bío Bío. Carabineros aún busca a una persona que cayó a las aguas de un río en Los Ángeles. David Yañez con los detalles. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El que está a mi espalda es el octavo camión enviado por la Oficina Nacional de Emergencia para la ayuda de las más de 2.200 personas que resultaron damnificadas en la región del Bío Bío por el último temporal de viento y lluvia. La mayor parte de esta ayuda va a ser entregada en la comuna de Cunanilagüe. La más afectada, de hecho, de todos los damnificados, 1.900 son de esa localidad, donde se salió del río Cunanilagüe y las casas se resultaron inundadas. De hecho, la limpieza ha sido la gran labor que se ha estado realizando en la comuna durante todo el día para desinfectar y también para secar las casas. En Los Ángeles aún continúa la búsqueda de la persona que desapareció luego de caer en uno de los cerridos que atraviesa la ciudad y Carabineros ha estado realizando esa labor durante todo el día. Aún no se tiene constancia si es que esta persona falleció o no. Más antecedentes respecto a esta información y a las novedades que ocurran respecto a la entrega de esta ayuda del temporal esta noche en 24 horas. Muy bien, gracias David. Buenas tardes. Bueno, y pese a las pérdidas que ha provocado en las siembras, el violento temporal en el sur del país, el presidente de los agricultores dijo que las inclemencias del tiempo son parte de la actividad del agro. Incluso sostuvo que con el episodio se superó la sequía, lo que va a influir en una estabilización de precios de hortalizas y vegetales. Escuchemos. Yo diría que va a tener algunos problemas en las siembras que se realizaron fundamentalmente, digamos, en IMA.